Hola a todas, mi nombre es Sandra Aromárquez y voy a acompañarte en el desarrollo de los módulos 3 y 4 de este curso. Educación para la Igualdad del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. Para educar en igualdad es necesario el desarrollo personal de los y las jóvenes, un desarrollo integral que les lleva a comprender y a entender los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Nuestro objetivo es preparar a los niños, niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderen para establecer relaciones sanas, diversas y libres con otros y con ellos mismos, desde la responsabilidad y también desde el placer. La educación sexual en nuestras aulas ha pasado por diferentes corrientes y enfoques. Hasta la década de los 70, la educación sexual en nuestro país, al igual que otros contenidos formales y no formales del currículum, se encontraba impregnado del sistema político y su relación con distintas creencias. El enfoque imperante era un modelo moralizante que defendía patrones y prácticas sustentadas en la heterosexualidad y en la reproducción, poniendo especial atención a cuestiones éticas y reforzando la idea de abstinencia como estrategia de control de la práctica sexual e ideal del los y las jóvenes. A partir de la década de los 70, con la Ley General de Educación, se abre paso a un modelo biologicista, basado en la transmisión de conocimientos sobre la anatomía y fisiología de los sistemas reproductivos femenino y masculino, y la simplificación de la educación sexual a la reproducción y a las relaciones sexuales genitales, a los aspectos médicos de prevención de embarazos y de las ITS. Este modelo se basaba principalmente en el miedo, ignorando el placer y la experiencia sexual humana. En las últimas décadas, y acompañado de la promulgación de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, se define un nuevo enfoque de medidas en el ámbito educativo que contempla la educación de la salud sexual integral como parte del desarrollo de la personalidad y de la formación en valores, incluyendo un enfoque integral en el marco de orientaciones internacionales como las que recomienda la UNESCO. En este enfoque de educación sexual desde el que partiremos para el desarrollo de este módulo, que busca el bienestar personal desde el respeto a la diversidad, de las personas como una construcción personal basada en el conocimiento, en la formación, en la libre elección, con lo cual se contribuye al desarrollo de una sociedad más justa, democrática y respetuosa con la diferencia, mediante la coeducación que promueve el respeto a la diversidad y a la igualdad de género. Aunque ese tema podría ser muy extenso, vamos a basarnos en cinco ejes. Diversidad. Conociendo diferentes identidades y orientaciones sexuales. Mitos del amor romántico, de construir para amar en libertad y construir relaciones sanas y libres. Nuevas masculinidades. Otras maneras de ser hombre son posibles. Salud sexual integral. Educación desde la responsabilidad, pero también desde el placer. Y conociendo nuestro ciclo e higiene menstrual. Gracias por ver el video.